Amanece de nuevo en mi ciudad Me abraza la mañana y me da fuerzas para empezar Ya calienta el sol, la luna ya se fue Amanece de nuevo en mi ciudad Hola, mi nombre es Maritza Guarnizzo Cortés, tengo 12 años y soy de La Mesa, Cundinamarca Hola, me llamo Olga, tengo 7 años, soy de Gerardo, Cundinamarca Hola, mi nombre es Ara Samanta Mae Chatriana, tengo 13 años, vivo en La Mesa, Cundinamarca Bueno, mi nombre es Iván David Fernández López, tengo 17 años y vivo en Facatativá, Cundinamarca Hola, mi nombre es Esteban, tengo 13 años y soy de La Mesa, Cundinamarca Yo me llamo Gerson, tengo 8 años y soy de Gerardo, Cundinamarca Hola, yo soy Daniela, tengo 12 años y soy de Soacha, Cundinamarca Pues tenemos bastantes problemas, unos de ellos son que sus padres los obligan a trabajar para que ellos puedan conseguir sus cosas, si ellos no trabajan pues no tienen lo que ellos quieren hasta pueden morir de hambre y entonces no tienen derecho a estudiar porque están trabajando Miles de sueños por cumplir, un nuevo día va a empezar, con él una oportunidad Un nuevo día empieza en mi ciudad Un nuevo día va a empezar, con él un nuevo despertar Miles de metas por vivir, miles de sueños por cumplir, un nuevo día va a empezar, con él una oportunidad Los derechos de nosotros son el derecho a la educación Un nuevo día empieza en mi ciudad Tenemos derecho a la salud y pues todo eso nosotros lo tenemos que adquirir Yo tengo derecho a la educación, familia y protección Miles de metas por vivir, miles de sueños por cumplir, un nuevo día va a empezar, con él una oportunidad Si los sabemos guiar, si ellos crecen en un ambiente lleno de cultura, de música, lleno de muchos condimentos para que crezcan de estudio Que puedan soñar, que puedan aprender, que puedan aprender todo lo que ellos quieran Si ellos hacen todo eso ahorita, que son niños, si se divierten, si crecen siendo buenas personas Pues seguramente van a ser muy buenos líderes Ahorita tenemos derecho a poder hablar de las necesidades que tenemos Y tratar de solucionar los problemas que tenemos Los niños y las niñas de Cundinamarca declaramos Es bonito que nuestros papás y mamás nos recojan en el colegio Pero también es maravilloso que podamos movilizarnos sin ellos Y sentirnos seguros cuando caminamos por las calles Necesitamos que instituciones como el jardín infantil, el colegio y la universidad Sean un bien público y estén al alcance de todos y todas No se olviden que el juego nos ayuda a sentirnos mejor cuando estamos enfermos Queremos que cuando estemos en situaciones de discapacidad Tengamos oportunidades para el desarrollo de nuestras capacidades Nos sentimos felices cuando nos ponen atención Y se tienen en cuenta nuestras ideas Es bueno cuando los doctores y enfermeras nos atienden y nos cuidan Para que podamos sentirnos bien Queremos que cerca a nuestras casas tengamos escuelas, hospitales y parques Para poder crecer sanos, felices y seguros Espero que los gobernadores, no que no sea otro evento más Sino que los gobernadores se concienticen de lo que los niños hacen y quieren Para que empiecen a trabajar sobre eso Y que en serio esto valga la pena Y que los gobernadores les calabren un poquito a ellos Yo sueño con una casa para mi abuela y con una para mi mamá Me gustaría que los alcaldes y gobernadores escucharan las ideas que tenemos los niños y niñas Mi sueño es ser actriz Yo le diría a un alcalde o un gobernador Que luchara más por que se cumplan los derechos de los niños Y que la educación sea muy importante Yo quiero ser cuando grande, quiero ser una profesora de primaria Me gustaría que mejoraran la educación, la salud y la protección para que todos podamos ser felices Cuando sea grande, quiero ser doctora, modelo y cantante Un nuevo día empieza en mi ciudad 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 Gracias.